Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, en esta clase de solfeo, vamos a ver el staccato o también llamado picado. Es un punto que se escribe por encima o por debajo de la figura, del núcleo de la figura en este caso. El punto hará que la figura pierda la mitad de su valor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con una negra en staccato. La negra dura un tiempo, pero al haber staccato tiene que durar medio tiempo porque se corta la mitad de su valor. Con lo cual, si partimos la negra en staccato en dos mitades, nos salen como si fueran dos corcheas. Pero, cuando hay staccato, sólo se ejecuta con voz o al tocar la primera parte. La primera parte será una corchea y la segunda parte de esa mitad de la negra será un silencio de corchea. Es decir, que cuando yo corto la negra, primero lo que estoy haciendo es ejecutando una corchea y luego, lo que yo no digo, lo que yo no toco, es el silencio de corchea. Porque si un tiempo lo partimos por la mitad, nos da medios tiempos. En este caso, yo ejecuto medio tiempo la corchea y luego no ejecuto nada. Entonces, una parte es de ejecución y otra parte es de no ejecución, sino estar callados. No es un titi, es un ta. ¿Vale? De todas formas, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora parece que es muy, muy, muy complejo, pero en realidad no es complejo. Cuando el lunes lo veamos en piano, estará incluso, pues, más visible. ¿Vale? Ahora, lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando yo hago una negra en staccato, corto la mitad de su valor. Simplemente, ta, silencio. Ta, ta. Eso es el staccato. Por eso, mucha gente, cuando vea el mejor método de teoría, no entiende por qué el autor de ese método pone que el staccato, en realidad, es como una corchea y un silencio de corchea. No lo comprenden, pero en realidad tiene su lógica. Tenemos un tiempo. Si partimos por la mitad esa negra, ¿qué queda? Queda una corchea en ejecución del ta, pero lo otro que yo no digo es un silencio. Os voy a mandar deberes, pero vamos a solfear por aquí un ejercicio de ejecución del staccato. ¿Vale? En casa mandaré más y el lunes lo veremos en piano. Tenemos un compás binario que tenemos dos tiempos, dos partes. Así que abajo y arriba, ¿vale? Preparamos compás y empezamos. Al principio vamos a tener negras. Do, do. Ahí solo hay negras. Y luego vamos a ejecutar los staccatos como tal. Do, do. Do, silencio. Do, silencio. Eso en realidad es el staccato. Estoy partiendo la negra en dos partes. Ta, un. Ta, un. Un tiempo abajo con la ejecución de la corchea, el silencio, y arriba la ejecución de la corchea y el silencio. Do, do. Do. Ya está. Es eso. Es que el staccato no tiene más. Es partir una nota a la mitad de su valor. Simplemente. Aquí estamos viendo una negra en staccato que dura lo mismo que una corchea. En realidad. ¿Vale? Y ahora mucha gente va a preguntar ¿pero por qué se complica la vida los compositores o la música en general? ¿No es más fácil poner directamente una corchea en vez de poner una negra con un punto? Pues sí, es más fácil. Pero esto es historia de la música y hay cosas que no se van a poder cambiar. Es el lenguaje de la música, es el ¿por qué tiene que estar? Porque ha habido pues una evolución y se ha quedado así y hoy en día lo vemos así. ¿Vale? Pero eso ya cuando entremos en historia de la música lo veremos más en profundidad. Tienes que saber que la música, incluso para una cuestión, una misma cuestión, hay distintas ramas de visión y esta es una de ellas. El staccato en negra es lo mismo que una corchea. Hay compositores que en vez de un staccato te van a poner una corchea directamente y hay otros compositores que en las obras te van a poner un staccato y tú tendrás que ejecutarlo porque forma parte de la historia de la música. No se puede cambiar, lo tenemos que asumir y es así. Forma parte de la historia de la música. Entonces, muchas veces cuando yo os diga esto ya lo veremos más adelante porque también significa otra cosa. Y ha pasado que hay varias partes de otros temas que he dicho esto significa otra cosa pero en otro nivel lo veremos. Cuando avancéis pues veremos las otras posibilidades. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a mandar deberes para casa, espero que lo practiquéis. Y nada, es que es lo mismo que la corchea, no hay nada más que decir. Entonces, todos estos ejercicios lo tenéis que ejecutar como la corchea del viernes. Es que es como una corchea el staccato. Es exactamente igual. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el lunes en una nueva lección de piano con el staccato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!